¡Muy inteligente! Mañana ya te pediré las cuentas claras Ya me cobraré la extrema unción de tu mirada Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado Y escribo mi vida con falta de autografía Mañana será cuando sacie las ganas De deshacerme de los diablos que engendraste en mis entrañas Hoy para hablar no estoy, si te vas me voy Y hazme el amor eterno Acábame de amarte una vez, bésame amaré de una vez por todas mujer Por todas las que te recordaré, por todas las que no me aguantaré Las ganas de esperarte sentado, melancólico más estilizado Cuando el aire vuelve a ti, cuando parece que mereces venir a por mí Mañana ya te pediré las cuentas claras Ya me cobraré la extrema unción de tu mirada Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado Porque mañana hasta menos pájaro cambia de rama Y un poquito de volar por aquí, por allá Por beber, por vivir, por saber, por dejarme ver Por existir, simplemente existir, mujer Pero que sepas que también dejaré tu rebrado en la pared Para tenerte como quiero, semi-ausente Cuando dire tus cosas por la ventana Cuando reviente y cuente por qué estoy serio Por qué las ganas de empezar de pelo Cada día mi minuto de silencio Tomando el cuerpo, solo mi cuerpo Eso, eso Hoy abrázame de ser humano a ser humano De lucer a lucer, de hombre a hombre Hoy estás listo y mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas O con quién me voy O con quién me voy O con quién me voy Será mañana cuando diga la verdad Cuando el eco de mi paso no me seguirán Ahora el amor, ruido, ruido, ruido Hagamos de mi par conmigo Porque la vida es así, porque sí, porque toca Pongo una cosa en el camino con esa boca Y la verdad no sé cómo va a empezar Ni cómo va a terminar este juego que me va Este jugará Este jugará Por lo que fuimos, por el amor ¿Por qué estás loca? La bunda de humiga parece con esa boca Sin pedir perdón Ahora pido yo porque me toca Revolución La nueva revolución Hoy es descanso Para la ocasión Y la violencia De tenerte a mi disposición Amando los suburbios de tu ombligo Déjame dormir esta noche contigo Déjame dormir esta noche contigo En tu agujero que hace frío Y tengo miedo Y aún te quiero Aún te quiero Pero, pero, pero Pero mañana Tiraré tus cosas por la ventana Será mañana Cuando reviente y fuente porque estoy serio Porque las ganas de empezar de cero Cada día mi minuto de silencio Tocando el cuerpo, solo mi cuerpo Eso, eso Será mañana Hoy abrájame De ser humano a ser humano De mujer a mujer De hombre a hombre Hoy estás y estoy Mañana quién sabe dónde Cómo y con quién te vas O con quién me voy O con quién me voy Yo no voy a ir con un santo O con quién me voy Y mañana Ya te pediré Las cuentas claras Ya me cobraré La extrema unción De tu mirada Tú Me has visto a tu lado Luego me has quitado Y escribo mi vida Con falta de ortografía Mañana Será cuando se hacien las ganas Pero soqueme De los diarios Que encendraste En mis entrañas Hoy Para hablar No estoy Si te vas de hoy Hazme el amor eterno Bienvenida al infierno Bienvenida al infierno Bienvenida al infierno Dani Fernández Muchas gracias Buenas noches Aplausos Aplausos